En este tutorial te mostraremos cómo poner en mayúscula la primera letra de los nombres de los usuarios. A veces nuestros usuarios al crear sus cuentas no escriben correctamente sus nombres, y si quieres editarlos en WordPress normal, no puedes hacerlo masivamente. La única manera es editar usuario por usuario, y eso va a llevarte tiempo. Es por eso que usaremos el editor masivo de usuarios WordPress. Este plugin te permite administrar a tus usuarios en una hoja de cálculo intuitiva, en la que puedes hacer búsquedas avanzadas como filtrar tus usuarios por palabra clave, autor, rol, etc. Además, puedes hacer cambios masivos. Descarga el plugin desde el enlace de la descripción. También te dejamos el enlace a nuestro tutorial escrito. Para poner en mayúscula la primera letra de los nombres de los usuarios, debes abrir la herramienta buscar. Por ejemplo, filtraremos todos los clientes, pero tú puedes elegir el rol de los usuarios que quieres filtrar. Y ejecutamos la búsqueda. Ahora que todos los clientes se han filtrado en la hoja, abre el editor masivo. Selecciona editar todos los resultados de la búsqueda actual. El campo editar será nombre. Vamos a poner en mayúscula las palabras. Y ejecutamos el cambio masivo. Ahora todos los clientes filtrados tendrán en mayúscula la primera letra del nombre. Usando el editor masivo de usuarios WordPress, puedes hacer búsquedas avanzadas y cambios masivos rápidamente. Descarga el plugin usando el enlace de la descripción del video. Visita nuestro sitio web para recibir asistencia en el chat en vivo y leer nuestros tutoriales escritos. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más video tutoriales.